A la hora de la ciudad de México ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Arriba Aló, hola Sí, chiquita Mira, los choferes de las mulas están listos, ¿cierto? Sí, están listos Esas mulas se van esta misma noche Se van, son los chicos Ya pasó, ya pasó la persona encargada de las mulas Viene del tigre para acá Estoy esperando que llegue aquí a Tame Yo ya estoy en Tame, ¿eh? Mira, vamos a estar pendientes Ya él se le ofreció Algún recurso, lo que tenías que ofrecerle Aceptó el trato ¿A quién? A la persona que viene Se le ofreció el recurso del caporal Mira, él aceptó el trato y dijo que sí Que aceptaba los recursos porque los necesitaba No, también, eso lo vamos a conseguir Eso ya no es el problema, que pase las mulas Juntos están listos del campo Bueno, mira Pasan las mulas Mira, el recurso siempre es bastante Porque se va a cobrar todo el movimiento Bueno, entonces Listo, entonces yo me voy al campamento Habla con Elizondo, ¿listo? Mira, habla con Elizondo, dígale que las mulas pasan esta misma noche Pero que aliste el recurso porque yo no puedo quedar mal Bueno, listo ¿Cuánto es el recurso? Me tocó pagar a varias gente Bueno, ¿cuánto es el recurso? Menos de 15 no ¿Cuánto? Menos de 15 no 15 millones ¿Sale todo? Sí Por todo Entonces, me voy Menos de 15 no Hazlo porque si las mulas pasan esta noche Yo necesito mañana en la mañana empezar a pagar todo Listo, listo, ya me voy con ese Ya me voy con ese hecho y... Bueno, listo, 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 chao Gracias, gracias